Nueva edición, Compendio de Medicina Interna, de Cyril Rothman. Quinta edición de la obra que concentra y complementa la esencia de los dos volúmenes del Farreras Rothman en un formato manejable y de fácil consulta. Ofrece una revisión concisa pero integral de la materia, que sintetiza todo el conocimiento de la patología médica y de forma eminentemente pedagógica. Es muy fácil de consultar, incluye un índice alfabético minuciosamente escogido que facilita extraordinariamente la búsqueda de contenidos. Incluye acceso online a FarrerasRothman.com, que proporciona material de autoaprendizaje, tablas de referencia y galería de imágenes. Compendio de Medicina Interna, la obra que facilita el conocimiento práctico y ágil de toda la patología médica. De Elsevier.